Recuerdan que Carlos Bonavides apoyó a Sergio de Facio, según esto, cuando estuvo delicado de salud. Pues ahora, al parecer, esa relación tronó y tachó al icónico Huicho Domínguez de soberbio y ratero. Sergio de Facio confiesa que su amistad con Carlos Bonavides ha terminado y comparte los motivos. Ya no quiero yo hablar mal de él, ni bien, pero de repente me quiere mucho y me habla por teléfono y se pasa luego un mes sin saber de mí y me encuentra y así me presume de su camioneta o de que trae una chamarra nueva. Y de repente es muy buena persona y Sergio te quiero y me habla y luego se pone soberbio. O sea, mejor, mira, también que se vaya para su casa de 60 mil pesos mensuales y a mí que me deje aquí y que nos vemos ahí cuando se pueda. Ya no lo considera, digamos, un amigo. Pues así ya un amigo, amigo no. Al parecer, el distanciamiento empezó luego de que Bonavides chocara un automóvil que le rentaba Sergio de Facio. Tardó mucho tiempo en darme un dinero para mi camioneta que le dio un golpe y si no le hablo yo, le estoy presionando, no viene y me da el dinero. O sea, no entiendo eso de que me quiere mucho y le vale. O sea, está trabajando. Pues sí, bueno, qué bueno que le vaya muy bien. Finalmente, el actor rechazó la invitación por parte de Carlos a pasar Navidad junto a su familia. Yo la pasaba con él en algunas ocasiones, pero ahora ya no lo vi muy soberbio el día que me vio, muy como diciendo estoy ganando mucho dinero. Me da mucho gusto, pero yo lo conozco y yo sé cuando es soberbio y cuando es sencillo. Y en esta ocasión me invitó por soberbio. Ay, se me hace que ya hay algo de trasfondo mucho más grave por lo que se estén enojando. O sea, hay amistades, se pasaban a vidas con él, con Carlitos. ¿Tú sabes algo? Pues se portó muy mal Bonavides. No, pero algo, algún otro problema que hayan tenido. El de la camioneta. No, pero... Ojalá y podamos hablar con Carlos Bonavides porque está muy raro esto. Sí, sí, sí. O sea, no me atrevo a decir algo si no escucho la versión del señor, del señor Bonavides porque pues... O sea, están dudando de Facio. No, 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 es que Gustavo, a veces las personas podemos... Yo, un día puedes venir a hacer un comentario normal, yo a lo mejor ese día anduve muy sensible o de malas y me lo puedo tomar como me quisiste herir. Tú a lo mejor no lo hiciste en ese aspecto. Sí, sí, sí. Y a lo mejor yo anduve muy sensible ese día, ¿sabes? No sé si te acuerdas algún día que me dijiste, Mon, estás enojada. Ajá. Y me dijiste, ay, no, 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 es que tengo un problema. Pues sí, es que venías de malas. No, no es cierto, no venía de malas. No, algo raro que... Pero tienes otra apreciación del problema. Vamos a intentar hablar con Carlos Bonavides porque mi compañero Mish pone en tela de juicio al señor Sergio de Facio. No, no, digas eso. Yo el señor... ¿Pero si estás diciendo que no le crees? Sergio de Facio, yo toda la vida he platicado con él y siempre ha sido muy directo. Lo que sí creo es que a lo mejor como ha tenido un proceso difícil por su salud, a lo mejor pues está un poquito sensible el señor. Yo le creo, estoy de acuerdo, a ver, pero, ¿sí o no? ¿Le crees o no le crees? Te digo, yo no puedo aseverar nada. O sea, no le crees. Yo no puedo aseverar nada. Continuemos, Mish. Vámonos porque... Con el mentiroso de Facio. El tema no es blanco y negro, o sea, no es tan radical. A ver, vámonos, porque en temas de salud, ¿cómo se encuentra? Así respondió de Facio porque parece que le iban a hacer como unas laminillas. Y a ver si se las puedo hacer o no. A ver si puedo hacerla con el otro señor. Tras superar la batalla contra el tumor cancerígeno que le fue detectado en la cabeza, Sergio de Facio comparte cómo va su recuperación. El chequeo lo tengo que hacer con la doctora Nava hasta el año que entra del cáncer. Pero este viernes tengo que ir al hospital, allá a Coxpa, a ver al que me operó, al que me puso el implante este. Es el doctor Miramontes. Tengo cita a las 12 del día con Miramontes. Porque tengo algunas cositas que se tienen que quitar, unas, este, pues, ¿cómo se llaman estos? Este, pues, las puntadas estas que sobresalen. Entonces hay que quitarlas, que me revise las heridas como están. Y este, que también es un chequeo realmente. El actor asegura que su situación económica también ha mejorado, pues además de realizar algunos trabajos, recibe apoyo de su familia. Es diciembre y entonces hay fiestas para los empleados de las compañías, de las fábricas, de muchos trabajadores. Y entonces, este, el jueves tenemos una presentación, afortunadamente, ya con eso compraremos pollo, ¿verdad? Aunque sea para cenar. Afortunadamente, ellos me están ayudando, mi hija, que te digo, la acabo de volver a ver y me está ayudando. Y mi hijo también me manda dinero. Este, tuve algunos amigos que me mandaron también. Y con eso, mis gastos no son muchos, son para mí nada más. Pues ahí está, Miquel. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.